¡Qué fortuna la de los hombres enamorados! ¡Qué fortuna la de los hombres enamorados! Cuando vive apasionado del amor con el motivo Es brilloso entre amigos y parranda En música y en el alma y alegre en el corazón Vive momentos de gran emoción Que no se puede en el carol olvido Vive momentos de gran emoción Que no se puede en el carol olvido Porque se queda ante el alma prendido Y el sentimiento se vuelve canción Porque se queda ante el alma prendido Y el sentimiento se vuelve canción ¡Qué fortuna la de los hombres enamorados! ¡Qué fortuna la de los hombres enamorados! ¡Qué fortuna la de los hombres enamorados! Vive sufriendo una gran decepción Vive sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Vive sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Se negatizando una gran decepción Y solo consigue aumentar su dolor ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! Atención Es por eso que lo vivo con paciencia A través de la experiencia que la vida me enseñó Hago besos para empezar mi sentimiento Y dejar que el sufrimiento me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción A veces uno se siente inspirado A veces uno se siente inspirado